Y hay indignación en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Itagüí, por una imprudencia vial. Dos personas iban en motocicleta a la vez que otra persona iba en patines pegada en esa motocicleta. Afortunadamente nada malo les pasó, pusieron en riesgo su vida, también la de los demás. Hay las sanciones para la persona que va manejando la motocicleta, también para la persona que va en patines. Las autoridades hacen un llamado a tener prudencia en las vías. No es la primera vez que se presentan este tipo de hechos, por un pelito no se mataron, pusieron a patinar la vida. Esto fue específicamente en la autopista sur, a la altura del municipio de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá. Escuchemos lo que dice la Secretaría de Movilidad de ese municipio. Rechazamos lo presentado con un ciudadano que es al lado de patines por medio de una motocicleta. Nosotros a diario propendemos por la seguridad vial de nuestros ciudadanos. Por eso, constantemente estamos dando capacitaciones. Llegamos a todos los rincones y a todos los actores viales por medio de pedagogías. Nos invitamos, por favor, a que tengamos más conciencia y no hagamos estas maniobras peligrosas que ponen en riesgo nuestras vidas.